Si es la vida, corazón vacío, yo no sé qué hacer, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar, pero no me rego, no me dejaré Yo sé que en la calle yo moriré, y mientras yo viva Siempre la plástica a mí me cuida, siempre la plástica a mí me cuida